Desde mediados del mes de abril van alternándose los ocupantes de las casetas de las distintas ferias que se vienen desarrollando en el Parque de la Concordia de Guadalajara. Ahora en mayo es el turno de abrir un espacio al aire libre para la cultura con la Feria del Libro. Una cita tradicional para libreros y autores en la que este año se suma gente nueva. Vamos a tener hasta 23 participantes, cada una de sus casetas, son editoriales, son autores, son autores jóvenes, son mujeres, son hombres, con los que vamos a poder disfrutar estos días y descubrir todo lo que quieren contarnos. Contamos con editoriales, como os hemos comentado, alguna es local de Guadalajara que se estrena por primera vez este año como silente. Así lo ha afirmado el concejal de Cultura Javier Toquero, quien ha acompañado a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en la inauguración de una feria de cuatro días de duración para todos los públicos, en la que, aunque también participan autores de Azuqueca y Alcalá de Henares, se apuesta por los escritores locales. En esta feria va a haber muchos escritores locales, como Jesús Orea, Antonio Pérez Henares, Antonio Herrera Casado, Fátima Corral, Julio Martínez, Gracia Iglesias, Carmen Niño y otros, y quiero también hacer referencia a Anuco Chicharro, que es otro de nuestros grandes actores locales, que además es una persona que desde hace muchos años ya viene peleando para conseguir fondos para ayudar a la investigación de una de las enfermedades más tremendas que existe, una enfermedad hereditaria y una enfermedad, además, que en este momento no tiene cura, como es la SCAP, la SCAP 7. Pero habrá más que firmas de libros, un centenar de actividades que se van a desarrollar a lo largo de todos estos días. Que contará también con una carpa de exposiciones, que está justo al final de la feria, y aquí se reúnen editores, se reúnen libreros, se reúnen escritores y se reúnen también lectores, porque evidentemente la feria del libro no sería nada sin la simbiosis y sin la confluencia de todas estas personas. También asociaciones, porque no nos olvidemos que hay muchas asociaciones en Guadalajara que promueven la lectura y que promueven evidentemente el tema de los libros, lectura normal, poesía, todo tipo de actividades. Cien actividades son casi las que se han prolongado a lo largo de todos estos días. Desde hoy jueves y hasta el domingo va a haber presentación de libros en la feria, firmas por parte de los autores, pero también habrá conferencias, talleres, recitales de poesía, cuentacuentos, pasacalles y muchas más actividades. Cita por lo tanto imprescindible para escuchar, para participar y para llevarnos, por qué no, algún que otro libro a nuestras casas, algo que será sin duda enriquecedor para todos nosotros.